Y el órgano superior para la defensa de la economía popular continúa desplegado en todo el país. En esta oportunidad se realiza la inspección de la tienda Compumol ubicada en la urbanización La Trinidad. Jaiber López con los detalles. Adelante Jaiber, te escuchamos. Sí, gracias estudio por este contacto informativo. Es que el gobierno revolucionario continúa desplegado en todo el país en esta ofensiva contra la guerra económica, contra la inflación inducida. Para ello se encuentra con nosotros el ministro Alejandro Fleming, que nos trae todos los detalles de una inspección que realizaron aquí en Compumol de La Trinidad. Adelante, ministro. Sí, buenas noches. Nos encontramos en Compumol. Estas son las oficinas administrativas. Aquí están todos los equipos de fiscalización de la revolución. Vamos a mostrar con un ejemplo, porque es la mejor manera de desmontar la guerra económica y de todas las artimañas que han utilizado algunos sectores empresariales, algunos sectores comerciales que se han dedicado a hacer uso de manera indebida de las divisas y solicitar de manera fraudulenta las divisas del pueblo venezolano. En esta empresa, que vende computadoras y equipos de tecnología, se le solicitó a Cadivi para la adquisición de 50 computadoras portátiles. Yo les voy a mostrar, si la cámara puede tomar, a una importadora llamada SCS Technology Corporation, que se encuentra ubicada en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Ellos solicitaron a Cadivi y Cadivi le aprobó la cantidad de 100.430 dólares. Aquí ustedes pueden ver el monto total de la transacción. 100.430 dólares con 80 centavos de dólares para comprar 50 computadoras portátiles. Cada una de esas computadoras tiene un costo unitario de 1.980 dólares. Es importante que sepamos la información. Una importadora, la importadora se llama SCS Technology Corporation, que nuestro pueblo lo sepa, que busquen internet y ahorita vamos a ver quiénes son los dueños. Cuando nosotros buscamos la información, tenemos las siguientes conclusiones, los siguientes resultados, producto de la investigación que han realizado aquí todos nuestros fiscales. Una computadora portátil, con las características que se presentan en esa compra que se hizo a los Estados Unidos, tiene un valor real de aproximadamente 450 dólares. Es una computadora portátil pequeña con un software, con un sistema operativo, lo voy a nombrar, aunque es un sistema operativo de uso comercial, es Windows, es el Windows 7. Es importante recordar que la tecnología actual que ha sacado Windows es Windows 8. Eso quiere decir que una tecnología antigua tiene un valor menor y cualquier computadora portátil que en el mes de agosto haya sido comprada, es importante reiterarles la factura, es una factura del mes de agosto del 2013, eso quiere decir que están comprando tecnología vieja. Es una tecnología vieja porque tiene un sistema operativo viejo, no es Windows 8. Eso tiene un valor unitario de 450 dólares. Y CompuMall la compró a esa importadora por la cantidad de 1.980 dólares cada una. Les reitero, la importadora se llama SCS Technology Corporation, está ubicada en la Florida, Estado de la Florida, en los Estados Unidos. Para esas 50 unidades, el monto que le autorizó Cadivi fue 100.430 con 80 centavos de dólares. El monto que debió ser autorizado, o sea, el monto que debió ser solicitado para la adquisición, un monto aproximado, haciendo el cálculo real de lo que debió solicitarse por la adquisición de estas computadoras, debió ser de 23.930 dólares. Es decir, que solicitaron 75% más de las divisas, pero eso no está, eso todo no queda aquí. Cuando nosotros vamos más allá, aquí tenemos el acta constitutiva de la empresa, vemos que el presidente, de acuerdo al acta constitutiva de la empresa, se llama Carlos Sultán. Si se hace una investigación por internet, es una simple investigación que se puede hacer por internet, porque el sistema americano permite a cualquier ciudadano, no solamente americano, sino del mundo, hacer una investigación por internet. Si cualquier venezolano, en este mismo momento, después que termine esta transmisión, se mete por internet y busca la información de esta empresa, SCS, Technology Corporation, se va a dar cuenta que el dueño se llama Carlos Sultán también. Es decir, que la importadora, el dueño de la importadora es el mismo dueño de CompuMol. Esta importadora le ha vendido con sobreprecio, es decir, ellos mismos se han comprado y se han vendido, y lo han hecho con sobreprecio en divisas, en divisas adquiridas por la vía de Cadivis. Con información que ha sido investigada a través de Cadivis, nos dicen que esta misma importadora, SCS, Technology Corporation, que le pertenece a Carlos Sultán, según información que se puede conseguir de manera pública por el internet, por información de la empresa y de los mecanismos que ofrecen las páginas de internet, particularmente de los Estados Unidos, esta empresa ha accedido a más de 15,5 millones de dólares a través de Cadivis. Es decir, ha importado con sobreprecio en divisas. Se va a iniciar, yo he hablado con los fiscales, de todos los entes que están aquí representados, para que se inicie una investigación que debe, sin duda alguna, conducir a una investigación penal. Debe conducir a una investigación en la fiscalía, porque esos son dineros de la nación, se está comprando con sobreprecio, y evidentemente, si teóricamente debió solicitarse 23 mil dólares para una compra y se solicitaron 100 mil, hay un sobreprecio de 75%, es decir, 75 mil dólares de más. Si esta importadora, que aparentemente, que bueno, según la información que sale en los registros, no la estamos inventando, y usted, compatriota venezolano o venezolana, puede hacer la investigación inmediatamente, por internet. Afortunadamente la revolución le ha dado acceso a internet a todo nuestro pueblo. Haga la investigación y así es como se llevan los dólares de nuestro pueblo, accediendo a los mecanismos oficiales que la revolución ha puesto a la disposición para que se acceda a bienes y a servicios para nuestro pueblo. Y posteriormente vienen y se venden productos con sobreprecio. Nuestros fiscales van a estar aquí en esta, que es la casa, la sede administrativa, determinando cuál es el nivel real de precios que deben tener los productos para posteriormente informarlo y así se han vendido en todas las tiendas con pulmón de Venezuela. Es importante también resaltar que nosotros hemos revisado y los impuestos, que es una obligación de toda empresa, de toda persona jurídica, los incorporan dentro de las estructuras de costos. Todo comerciante y todo aquel que ha estudiado economía o la actividad comercial sabe que los impuestos no forman parte de las estructuras de costos. Entonces, a nuestro pueblo hagan la investigación y van a coincidir con la información que estamos dando. Bien amigos, escuchamos palabras del ministro Alejandro Frey. Mi importante información que arroja lo que es esta fiscalización durante todo el día a que la sede administrativa y como pulmón. Nosotros con esta información vamos a retomar el pase a los estudios.